Los 4 mejores productos de herramientas de armero para tu taller. He comprado el Manesman M98430, maletín con llaves de vaso y otras herramientas, 215 piezas, tamaño, 12 x 36 x 51 cm, color verde Manesman para satisfacer mis necesidades de bricolaje. Estoy muy contento con la compra. El maletín es de buena calidad, y la variedad de herramientas es muy útil. El diseño es muy práctico y la cantidad de herramientas es suficiente para la mayoría de los trabajos. El material de los componentes es resistente y duradero. El precio es razonable y el producto es muy recomendable para todos los amantes del bricolaje. He comprado el juego de botadores y punzones Stanley 418 226 de 6 piezas y estoy muy satisfecho con la compra. Estas herramientas son de excelente calidad, y me han ayudado mucho a realizar trabajos de carpintería. Los punzones tienen una buena resistencia, y los botadores son muy útiles para separar piezas de madera. Los mangos tienen un buen agarre y me permiten trabajar con facilidad. Además, el precio es muy asequible, por lo que recomiendo este producto a todos los amantes de la carpintería. He comprado el juego de destornilladores Stanley STH-T062141 para mis proyectos de bricolaje. Me gusta mucho el estuche sintético y el mango ergonómico, que me permite trabajar con comodidad y sin cansarme las manos. El juego incluye 13 destornilladores y 20 puntas, así como destornilladores Philips y Torx. Estoy muy contento con la calidad de los destornilladores. Son muy resistentes y duraderos. Además, el precio es muy asequible. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría el juego de destornilladores Stanley STH-T062141 a cualquiera que busque una herramienta de calidad a un precio razonable. He estado buscando un juego de puntas de destornillador de calidad para poder reparar mis dispositivos electrónicos, y encontré el IFIXIT Manta Precision BitSEP. Estaba impresionado con la variedad de puntas incluidas en el SEP, 112 puntas de 4 milímetros y 1.4 de pulgada. Todas las puntas son de acero al cromo vanadio, lo que significa que son resistentes y duraderas. La variedad de puntas también es excelente, con todos los tamaños y formas necesarios para cualquier trabajo de reparación. Además, el precio es muy razonable. Estoy contento con mi compra y recomendaría el IFIXIT Manta Precision BitSEP a otros. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!